El compromiso, queridas hermanas y hermanos, que jamás lo vamos a defraudar, esta revolución... Bien, compañeros, amigos, estamos listos ya en la rueda de prensa que el Presidente de la República ha iniciado como reacción a los resultados preliminares que ya han sido conocidos, 56% sobre 29%, con lo cual el Presidente Correa pasa a la reelección en primera vuelta electoral. Ahora está empezando su alocución y luego dará paso a algunas preguntas de los periodistas presentes aquí. Escuchemos entonces al Presidente de la República. La elección preferencial es por los más pobres y los más débiles. Por ellos estamos aquí. Para que la patria finalmente sea de todas y de todos. Nunca, nunca lo vamos a defraudar, pueblo ecuatoriano. Creo que por eso el inmenso apoyo que hemos recibido, hemos hecho historia en un país en el que del 96 al 2006 ningún gobierno democrático terminó su periodo. Tuvimos siete presidentes. Hoy se gana en una sola vuelta. Eso es algo inédito, compatriota. Hemos hecho historia. Juntos hemos hecho historia. Se los agradecemos muchísimo. Y aquellos que no han votado por nosotros, es claro, que la derecha, los grupos que siempre han dominado este país, se agruparon alrededor de una candidatura que tanto denostaron anteriormente. Esa es la moralidad de ciertos sectores de este país. Que privilegian sus intereses, incluso a sus propios principios y ética, ¿verdad? Pero la historia lo juzgará. Pero aquella gente que buena fe no votó por nosotros, aquella gente que en estos dos años hemos tenido que luchar contra todo y contra todos, buscando una nueva constitución, nuevas leyes, rescatar el sector social, etc. Aquellos sectores que después de 200 años de abandono, en dos años, no hemos podido mejorar sus niveles de vida. Y como se les ha privado educación, de salud, son fácil presa los demagogos y farsantes de siempre, sobre todo con esos grupos, nuestro compromiso de cambiar lo más rápidamente posible la historia, su historia, y darles educación que siempre les negaron. Esa salud, esa vivienda, ese empleo, esa dignidad, para que nunca más vuelvan a caer en las trampas de los mentirosos de siempre. Hoy es un día de alegría, de futuro. Damos un paso histórico para consolidar esta revolución ciudadana. Hoy, solo palabras de agradecimiento a todas esas hermanas y hermanos, ya no podemos decir solo ecuatorianos, porque por primera vez también votaron esos extranjeros residentes en el país. Hoy, solo palabras de agradecimiento a los ecuatorianos y extranjeros en el país, y a esos tres millones de hermanas y hermanos, que nunca olvidamos, nuestras hermanas y hermanos migrantes, que se reparten por todo el planeta, exiliados, muchos de ellos de la pobreza, expulsados de su propia patria, por falta de oportunidad. A ellos, sobre todo, nuestro saludo y nuestro compromiso de que puedan volver y encontrar aquí la felicidad que fueron tal vez a buscar en otros lares. Son palabras de agradecimiento y de compromiso a este pueblo, que como decía el viejo luchador, se echó digno de ser libre. Hasta la victoria siempre, Ecuador y el alma. Son las palabras del presidente de la república. En este momento se apresta a... Ahí tenemos palabras entonces del presidente de Ecuador, Rafael Correa, reelecto extraoficialmente con un 55% de los votos, esto en una primera vuelta, confirmando su compromiso con el pueblo ecuatoriano, de mantener el carácter inclusivo de su gobierno, en el que ha surgido una nueva constitución, nuevas leyes, grandes avances en educación, en salud, en empleo, una mejor condición de vida para los ecuatorianos. El presidente Correa también aprovecha para hacer un llamado a los ecuatorianos en el extranjero, porque su intención es hacer de Ecuador un país digno para que ellos muy pronto puedan regresar a su país de origen. Vamos a escuchar entonces también palabras del vicepresidente, también reelecto, fórmula de Rafael Correa, Lenín Moreno. ...que rescató la honestidad de una palabra dada, y que le inyectó nuevamente esperanza para el futuro. Como bien lo decía Rafael, allí donde había ignorancia, analfabetismo, se están poniendo unidades educativas con tecnología de última generación, y precisamente en los sitios donde se encuentran los ciudadanos más pobres y más desprotegidos. Allí, donde había muertos en los corredores de los hospitales, ahora hay salud, hay medicina gratuita, hay atención, hay vida. Allí, donde había olvido, ahora hay puertos, aeropuertos, allí donde había cráteres, ahora hay carreteras que durarán 40 años por la estructura, por cómo están construidas. Ahí, donde no había jamás en la vida un poco de apoyo, están los kits agrícolas, están los créditos a plazos convenientes, a intereses bajos y con agilidad para ser entregados. Definitivamente nuestra revolución está correspondiendo a lo que hemos llamado nosotros el socialismo del siglo XXI. Una revolución con revolucionarios que en su mochila llevan educación, llevan salud, llevan progreso, llevan optimismo, llevan fe, llevan esperanza. El pueblo ecuatoriano no es un pueblo despistado. Es por eso que ha devuelto en las urnas y con su confianza lo que en dos años de trabajo denodado ha dado la revolución ciudadana. Muchísimas gracias. El vicepresidente Lenín Moreno en su discurso ratifica el compromiso con la educación, con la salud, con una mejor vialidad, una mayor infraestructura en todo el país, con créditos para los pequeños productores. Es el compromiso de la revolución que hoy se ratifica en el Ecuador, gracias a un pueblo agradecido que ha mostrado su agradecimiento a través del voto en las urnas. Es una rueda de prensa que en estos momentos lleva a cabo el presidente reelecto, según los resultados a boca de urna, Rafael Correa, quien en este momento responde una de las preguntas que realizan. Escuchemos. Mentes lúcidas y corazones ardientes de este país siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Y lo invitamos a todos a hacer acuerdos políticos programáticos, es decir, en lo que coincidimos estamos unidos y en lo que no coincidimos lo procesamos democráticamente en la Asamblea Nacional, debate público, etc. Pero fíjese lo que hemos tenido, señorita periodista, en los últimos días. Cosas extremadamente buenas para el país que por tratar de hacer daño al gobierno, por tratar de ganar unos votitos, las distorsionaron totalmente cierta prensa y la oposición. Por ejemplo, las reformas al Código Procedimiento Penal, que lo que busque mayor agilidad a la justicia, por fin, que se sancionen los hurtos, los robos celulares, etc., que nunca se sancionaban. ¿Quién de los ciudadanos que me escuchan y que ha sido víctima de un robo de un celular, una licuadora, una cámara fotográfica, ha visto preso al ladrón? Porque esos juicios archivos nunca le van a trámite. Estamos remediando esa situación. ¿Y qué dijo cierta prensa? Que se estaba induciendo al delito, que se estaban dejando en impunidad los robos. ¿Verdad? Entonces, por tratar de hacerle daño al gobierno, se le hace daño al país. Hace pocos días, que los ministerios iban a salir de Guayaquil, tratando de crear pugnas entre ecuatorianos, frente a una iniciativa tremendamente buena, que es la regionalización del poder ejecutivo, para descentralizar, desconcentrar, finalmente, a la administración pública. Entonces, tenemos que unirnos frente a grandes acuerdos programáticos y no jugar con el destino del país por hacer daño electoral al otro. Y las divergencias procesarlas democráticamente. En esa postura hemos estado desde el inicio del gobierno, pero insisto, siempre y cuando esos grupos tengan manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Lastimosamente, no todos los sectores políticos de este país cumplen con esas condiciones y no todos podrán entrar a ese acuerdo. Pero con esas personas, con esa oposición, con esos sectores de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por el país, insisto, siempre será muchísimo más lo que nos una que lo que nos separe. Gracias. 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 Gracias.